Y quisiera dar comienzo a esta audiencia número 11 del periodo ordinario de sesiones número 191 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Carlos Bernal, soy primer vicepresidente de la CIDH y doy inicio a esta audiencia que tiene como título Institucionalidad Democrática en El Salvador. Ha sido solicitada por la Fundación para el Debido Proceso, Sandra Santos, Rodolfo González, Jonathan Cisco, Abraham Abrego, Ruth López, Gabriela Santos, todos ellos abogadas y abogados constitucionalistas, colegas míos. El Estado nos notificó ayer que había declinado participar en esta audiencia mediante una nota diplomática de 11 de noviembre de 2024. Antes de comenzar la audiencia, yo quisiera recordar que la CIDH celebra sus 65 años de trabajo comprometido con la defensa y la promoción de los derechos humanos gracias al interés y al pacto común de los Estados y las sociedades de dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión para solicitar protección, justicia y reparación. La Comisión celebra 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte. En todo este trabajo, las víctimas han sido el eje central. También como relator para las personas con discapacidad, quisiera decir que esta audiencia tiene garantías para ser inclusiva y por esa razón solicito a cada una de las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos, vuelvan a decir su nombre al inicio de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordemos que estas audiencias disponen de subtítulos de Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos quieran seguir por medio de nuestros canales de la CIDH. La distribución de tiempo en esta audiencia va a ser de media hora para los peticionarios de la sociedad civil, media hora para que mis colegas de la CIDH y yo hagamos comentarios y preguntas, 27 minutos para que la sociedad civil responda a los comentarios y tres minutos para el cierre a nuestro cargo de esta audiencia. Les debo indicar que hay un reloj en la pantalla y que voy a ser draconiano con el tiempo para poder, porque nosotros tenemos luego otra y otra y otra audiencia, así que cuando llegue el cronómetro a cero, la persona que esté hablando le voy a pedir que cese de hablar. Entonces, sin más problema o menos, le quiero dar la palabra a la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muy buenos días, comisionado presidente de esta audiencia, relator para El Salvador, comisionado, relator BACA, secretaria de ejecutivas. Soy Leonora Arteaga, abogada y directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso. En esta mesa estamos representadas organizaciones de derechos humanos y también abogados y abogados y abogadas constitucionalistas de El Salvador. Lamentamos la inasistencia del Estado de El Salvador a esta audiencia. Es la cuarta inasistencia en los últimos tres años. Es especialmente grave porque hoy estaremos discutiendo un asunto de gran impacto para los derechos humanos y la democracia en todo el país, que amerita un diálogo amplio y de alto nivel, como es Cambios en la Constitución del país. Y también nos parece un irrespeto a este espacio de diálogo que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El deterioro del Estado de Derecho en El Salvador ha tenido diferentes manifestaciones. Una de ellas es el rompimiento del principio de la división de poderes. El Poder Ejecutivo ha impulsado distintas reformas legales con el fin de controlar al Poder Judicial y socavar la garantía de los derechos humanos. Para ello, el Poder Legislativo, dominado por el Partido Oficialista, se ha convertido en un brazo ejecutor de los designios del Ejecutivo. Prácticamente cada reforma propuesta por el Ejecutivo es aprobada por el Legislativo sin mayor discusión. En este contexto, que es conocido por esta Comisión Interamericana, está en curso una reforma constitucional que pretende relajar el proceso para modificar la Constitución del Salvador. Ello implicaría, entre otros, trastocar una norma pétrea o intangible de acuerdo con la misma jurisprudencia constitucional. Esta reforma y otras propuestas de reformas a las que nos referiremos en detalle en esta audiencia se han impulsado de forma unilateral por el Ejecutivo, es decir, por el Gobierno actual, desde la llegada del poder del actual presidente en junio de 2019. Las razones alegadas para tratar de modificar la Constitución han sido varias. Luchar contra la corrupción, derrotar a los grupos criminales y pandillas, modernizar el país. Pero lo cierto es que todos estos intentos han tenido un único fin, perpetuarse en el poder sin límites ni controles. Estas reformas, estas pretendidas reformas, se están dejando al Salvador sin pesos ni contrapesos y poniendo en riesgo la democracia. Además, del ámbito de las reformas, también la Asamblea Legislativa o el Congreso salvadoreño ha abusado de una figura permitida por la Constitución, pero que debería ser excepcional y justificada, y es la dispensa de trámite, una especie de fast tracking para aprobar leyes. Y este contexto también hace peligroso que ahora se intente reformar la Constitución sin mayor debate. La dispensa de trámite ha sido el instrumento que el gobierno de El Salvador utilizó para aprobar el régimen de excepción vigente en el país y para realizar distintas reformas legales que concluyeron en la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y en la imposición de unos nuevos en 2021. Además, desde esa fecha hemos visto retrocesos en la jurisprudencia y funcionamiento de la Sala de lo Constitucional, que es como el Tribunal Constitucional salvadoreño, que ha incluido la emisión de decisiones contrarias a derechos y favorables al gobierno, como la reelección presidencial inmediata, pese a estar prohibida expresamente en la Constitución, así como la desprotección de derechos, por ejemplo, derechos de personas, del derecho a la libertad de personas detenidas durante el régimen de excepción, quienes han presentado a veas corpus que no han resultado efectivos y sobre ello conversaremos en esta audiencia y le doy paso a mi colega. Gracias, buenos días, comisionados, y a todas las personas que están en el presidio y a todos los presentes. Soy Enrique Anaya, abogado independiente, ex profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Me voy a referir a un tema del contexto de este proceso de reformas constitucionales en El Salvador y ese contexto es porque hay que partir de un hecho evidente. El Salvador está actualmente en una situación de anormalidad constitucional. ¿Por qué? Porque se ha suscitado la violación a un principio básico del sistema constitucional salvadoreño como es la prohibición de la reelección presidencial inmediata o continua. En efecto, tenemos actualmente, digamos, una situación de ilegitimidad donde hay solamente una ficticia o aparente legalidad. En El Salvador, por primera vez en más de 80 años, un presidente fue reelecto inconstitucionalmente. ¿Por qué hablo de este tema sobre las reformas? Porque la primera reforma ha sido esa, una ilegítima mutación constitucional apoyada en una pretendida decisión judicial de septiembre del 2021. Esa decisión es totalmente ilegítima, tanto de forma como de fondo. Ilegítima, en primer lugar, porque de competencia fue dictada por un tribunal ilegítimo, impuesto el 1 de mayo del 2021 con motivo del cese de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. No voy a ampliar en ese tema porque precisamente está bajo conocimiento de esta comisión desde junio del 2021. Es solamente señalar que esa decisión de cese de magistrados supone la violación de al menos 10 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya hay ingentes o disprudencia sobre la forma y los requisitos de cese de los magistrados, sobre todo de altas cortes. También hay una serie de violaciones procesales, legales, pero creo que no abona en este tipo de foco. De fondo, esa decisión en realidad, voy a ocupar una expresión del profesor Brewerka Díaz, que no tiene ninguna motivación para abordar este tema, pero dice que esa decisión del Salvador desinterpreta la Constitución. No la interpreta, la desinterpreta, porque una prohibición, la reelección presidencial, la convierte en derecha. Y entonces lo negro lo hace blanco. Y en efecto, esa decisión viola el principio de alternabilidad o alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República. Ya, como es de sobra conocido, la Comisión de Venecia se refirió a que en un sistema presidencial, en la abolición a los límites temporales de la presidencia, es un retroceso en el logro democrático. Sobre todo en El Salvador, esta situación es preocupante porque supuso la violación del efecto alternancia, porque el cambio de reglas para la reelección se hizo cuando ya el presidente estaba en ejercicio. Es decir, se hizo una decisión para favorecer al gobernante en turno, en el puesto. Y al respecto, ya en el sistema interamericano, la opinión consultiva 2821 ha señalado que los cambios en los límites no pueden hacerse ni para favorecer ni para desfavorecer al gobernante de turno. Ya que he mencionado la opinión 2821 de la Corte Interamericana, simplemente muy rápido, en esa opinión se hace referencia a los principios de la democracia constitucional y señala que en los sistemas presidenciales uno de los principios de la democracia constitucional es la limitación temporal del mandato presidencial. Por supuesto, cada país va a determinar las formas de esos límites temporales. En El Salvador, puede ingeniería o arquitectura constitucional, esos límites es la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Inclusive, y aquí voy a hacer una cita específica, en el párrafo 90 de la opinión consultiva 2821, se incluye a El Salvador como aquellos casos en los cuales la reelección presidencial únicamente es posible en forma no consecutiva. Es decir, ya se pronunció al respecto en la Corte. Todavía más, la doctrina constitucional latinoamericana así lo ha reconocido. Por ejemplo, en el aporte del profesor Cerrafero en el libro Reelección Indefinida versus Democracia Constitucional, que entre paréntesis es uno de los autodeses, el comisionado Bernal Pulido, se señala precisamente que El Salvador es uno de los casos donde la reelección presidencial inmediata está prohibida. En conclusión, en El Salvador, el límite temporal al mandato presidencial es la prohibición de la reelección. Sin embargo, esta legitimación constitucional ha roto ese principio y en realidad lo que ha hecho es destruir la separación de poderes, formalizar, como ocupa aquí la expresión de Nino y de don Diego Valadez, profundizar el hiperpresidencialismo, incluso en El Salvador ya con el riesgo de despotismo. Creemos que esta mutación constitucional ilegítima es el primer paso para la construcción en El Salvador de un nuevo sistema constitucional o fundamental. Por vía de sustitución, para ocupar la expresión colombiana, se da una constitución al modo, lo voy a llamar, postconstitucional, que en realidad es un aconstitucionalismo, la negación de las reglas básicas del constitucionalismo, que como sabemos es división de poderes y derechos fundamentales. Ya que hoy en día se habla de postverdad, como la divulgación de datos falsos, o hablamos de postdemocracia, de estos mecanismos de concentración y perpetuación en el poder, o inclusive, Hadidi habla de postprivacidad, hoy que sufrimos vigilancia por la inteligencia no humana. En El Salvador ya estamos padeciendo el postconstitucionalismo, por llamarle de alguna forma, que es el intento de legitimar una voluntad personal como única voz de toda la colectividad civil. Así que ese es el gran riesgo de este mecanismo de reforma. Y paso la voz a mi compañera. Buenos días, señoras y señores comisionados, y a todas las demás personas que participan en esta audiencia. Hola, soy Rodolfo González, profesor de Derecho Constitucional y exmagistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el periodo 2009-2018 en El Salvador. Voy a referirme al tema de las reformas constitucionales en dos ámbitos, la reforma general y la reforma específica, que esta última va más avanzada que la primera. En el tema de la reforma general, he de decir que en el Ejecutivo se integró un equipo ad hoc o comisión coordinada por el Vicepresidente de la República que ha presentado una propuesta para modificar 216 de los 274 artículos de la Constitución salvadoreña. Aunque se afirma que las discusiones han sido públicas y que se recibió vía plataforma web más de 4.000 propuestas de salvadoreños residentes en más de 25 países, lo cierto es que no hay evidencia de que se haya tenido una participación amplia, representativa de los diferentes actores sociales, que sería lo mínimo exigible para un cambio normativo tan profundo como el que se está pretendiendo. En estas reformas generales, hay tres temas que nos llaman la atención porque los calificamos de preocupantes. En primer lugar, he de decirles que nuestra Constitución tiene herramientas de defensa específica de la Constitución. No voy a decir que es una Constitución militante en el sentido estricto, pero sí tiene una cláusula en este momento que se pretendería eliminar. En este momento, la Constitución dice que son causa de pérdida de los derechos de ciudadano comprar o vender votos, coartar la libertad del sufragio y suscribir actos, proclamas o adhesiones que busquen la reelección continua, la reelección o continuación del Presidente de la República. Esto en consonancia con el hecho de que la alternabilidad o alternancia en la Presidencia de la República es una cláusula de intangibilidad o cláusula pétrea. Eso se estaría pretendiendo eliminar. En cuanto a la institucionalidad propia del régimen constitucional, las llamadas elecciones de segundo grado o elecciones indirectas que realiza la Asamblea Legislativa de la Justicia Constitucional, se pasaría de una sala a un tribunal o corte constitucional, la Corte Suprema de Justicia, los titulares del Ministerio Público, Fiscalía, Defensoría General, Consejo de la Judicatura, Contraloría Pública, seguirían siendo elegidos por la Asamblea, pero a partir de una lista que enviaría el Consejo de Abogados y Notarios, que sería una nueva institución que se estaría creando en las reformas. Este sería el filtro por el cual deberían revisarse todas las candidaturas a estos cargos de elección secundaria o indirecta o de segundo grado que hace la Asamblea Legislativa. Esto nos genera preocupación por el riesgo de corporativización de la justicia, corporativización de la justicia y de las instancias de control que se pueden producir. El Consejo de Abogados y Notarios sería un instrumento gremial con este monopolio para la postulación de cargos. Y en tercer lugar, en el ámbito de las reformas generales nos preocupa que en la regulación de la Fuerza Armada se afirma que sus valores son la disciplina, obediencia y subordinación, pero se cambiaría algo que en este momento no existe. De la Fuerza Armada, no obstante que el Presidente de la República y su Comandante General también pueden disponer los otros órganos fundamentales del Estado, el Legislativo y el Judicial. Se estaría agregando que para disponer de la Fuerza Armada los otros órganos deben coordinarse con el alto mando de la Fuerza Armada, supuestamente para lograr mayor eficiencia en el cumplimiento de las tareas que se les encomiende. Nos parece que esto otorga una autonomía a la institución armada que niega el principio republicano de subordinación del poder militar al poder civil y dado que en este momento el Ejecutivo está con intenciones claras, ya lo veremos, de mantenerse en el poder incluso después de este segundo periodo que acaba de comenzar, el riesgo de enquistarse en el poder con apoyo coactivo del Ejército se vuelve más alto. Paso ahora al tema de la reforma específica y es el artículo 248 de nuestra Constitución que es la que regula el procedimiento para modificar la Constitución. Básicamente, en pocas palabras, el actual procedimiento implica intervención de dos legislaturas. La primera con la mitad más uno de los diputados apruebe el acuerdo de reforma y la siguiente con mayoría de dos tercios lo ratificaría. La modificación consistiría en que una misma legislatura puede aprobar el acuerdo de reforma y ella misma ratificarla sin un plazo mínimo entre la aprobación del acuerdo y la ratificación. Se modifica este artículo que consideramos que en sí mismo es una cláusula irreformable o de intangibilidad aunque no se declare a sí mismo en tal calidad y esta modificación deja abierta la puerta a que la Constitución se flexibilice de tal manera que se desnaturaliza su función normadora al máximo rango a la estructura del Estado se le degrada al nivel de una simple ley ordinaria o secundaria. No estamos hablando de un riesgo hipotético sino real. El vicepresidente de la República ha dicho en mayo de este año que se podría habilitar más reelecciones del presidente de la República si el pueblo así lo decide y el presidente de la Asamblea Legislativa ha dicho que esta reforma al artículo 248 se podría aprobar en los primeros meses del próximo año. Hablamos de un régimen de un ejecutivo que utiliza los actos estatales como verdaderas piezas de propaganda siguiendo de forma muy cerca las tendencias demoscópicas reflejadas en encuestas y redes sociales creemos que esta flexibilización de la Constitución genera riesgo de un uso banal y propagandístico de las reformas constitucionales con lo cual insisto se estaría desnaturalizando su función normadora integradora al máximo rango de la estructura del Estado. Concluyo y paso la palabra a la compañera Sandra Santos. Gracias. Buenos días soy Sandra Santos soy abogada y profesora de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional abordaré lo relacionado a los graves retrocesos en la jurisprudencia constitucional en cuanto a la de corte. La sala de lo constitucional tiene las funciones de un tribunal o corte constitucional pero que forma parte de la estructura de la Corte Suprema de Justicia tiene la tarea de tramitar las demandas que pretenden dar inicio a los juicios constitucionales entre los que está el habeas corte y que es la garantía que protege la libertad de las personas. La actual sala de lo constitucional entonces desde la aprobación del régimen de excepción recibió durante 2022 y 2023 6.415 demandas de habeas cortes y solo 108 fueron admitidas a trámite 1.6% del total mientras que las restantes fueron rechazadas como inadmisibles o improcedentes es decir la sala implementó un rechazo sistemático y masivo de las demandas de habeas cortes usando formalismos excesivos y criterios rigoristas sin justificación alguna lo que ha endurecido el acceso efectivo a esta garantía la cual debería ser expedita y exenta de formalidades según la propia jurisprudencia interamericana en casos de máxima gravedad como las desapariciones forzadas mujeres en estado de gestación madres de niños lactantes personas con VIH o adolescentes en lugar de brindar una protección urgente la sala respondió solicitando a los demandantes una cantidad innecesaria e irrazonable de aclaración que al no poder ser clarificadas en plazos sumamente cortos provocaron los rechazos de las demandas es muy alarmante que esta sala sea parte de sus propios precedentes y ahora considere por ejemplo que las desapariciones forzadas de personas bajo control del estado no pueden ser controladas a través del juicio de habeas cortes cuando ella misma había afirmado que la práctica de desapariciones forzadas está ligada a la vulneración de diversos derechos humanos debido a que se trata de una actividad pluriofensiva y continuada que afecta tanto a las personas privadas de libertad como a sus familias en cientos de estas resoluciones de habeas corpus la sala ha pretendido justificar su retraso para resolver en el aumento de su carga laboral sin embargo no justifica por qué se aparta de sus propios precedentes ya que en resoluciones previas esa misma sala afirmaba que la justificación de una dilación indebida cobra una mayor carga argumental cuando se trata de derechos más sensibles y cuya vulneración se vuelve irreparable como en el caso de la libertad y otros derechos comprometidos en las detenciones arbitrarias si bien los actuales magistrados han afirmado superficialmente en sus resoluciones que la habeas corpus sigue teniendo vigencia en el salvador el estudio de estas decisiones refleja lo contrario la garantía judicial de la habeas corpus está suspendida de facto en el salvador lo cual contradice gravemente lo dicho por la corte interamericana en las opiniones consultivas 887 y 997 no existe por tanto una intervención de una sala independiente e imparcial para controlar las actuaciones abusivas de los poderes públicos que desbordan los límites de la constitución salvadoreña y la comisión americana doy paso a mi colega buenos días comisionados comisionadas relacionados relatores secretarios asistentes soy Ruth López abogada salvadoreña profesora universitaria y jefa del área anticorrupción y justicia de la fundación cristosal en mi intervención continuaré profundizando sobre el acceso a la justicia constitucional en nuestro país y la desprotección de derechos ante el deterioro del correcto funcionamiento de la sala de lo constitucional la que hasta el primero de mayo de 2021 cumplía una función esencial de contrapeso en el poder político salvadoreño sin embargo en los últimos años hemos sido testigos de una disminución en su capacidad de control del poder para muestra tomemos un año que nos permita comparar el comportamiento resolutivo de la sala de lo constitucional en el pasado y en el presente entre enero y septiembre de 2014 la ciudadanía presentó 770 casos de amparo la ciudadanía confiaba en la sala de lo constitucional la que emitió un 16% de resoluciones estimatorias en el primero en cambio en 2024 las demandas presentadas bajaron a 217 y la tasa de resoluciones estimatorias se redujo drásticamente a apenas 1.8% esta disminución en la presentación de demandas de amparo y la casi nula tasa de resoluciones estimatorias indican tanto una preocupante pérdida de confianza de la población como de la eficacia de la sala de lo constitucional lo que afecta gravemente el acceso a la justicia en un sistema democrático es fundamental que los tribunales constitucionales como parte del sistema del control político institucional sean imparcial y tengan la capacidad de limitar el poder para evitar la vulneración de derechos constitucionales de igual manera en el caso de los procesos de inconstitucionalidad en 2014 en el periodo de enero a septiembre ya se habían presentado por los salvadoreños 111 demandas de inconstitucionalidad con un 15% de resoluciones estimatorias mientras que en 2024 hasta septiembre apenas se habían presentado 62 demandas y se registra un alarmante 0% de resoluciones estimatorias además en el periodo 2021 a 2024 en el que ha actuado una sala impuesta no se ha emitido ninguna inconstitucionalidad de los decretos aprobados por la asamblea legislativa dominada por el oficialismo a partir del 2021 y cuyos productos legislativos han derivado en un 54% de iniciativas de ley promovidas por el ejecutivo por lo tanto podemos afirmar sin duda que la sala de lo constitucional ha dejado de ser una institución de control por lo tanto además las instituciones de control constitucional decorativas como en este caso dejan desprotegida la ciudadanía frente a instalaciones de sistemas autocráticos a través de la validación de reelecciones presidenciales inmediatas que incrementa el poder ejecutivo sin garantizar una alternancia real en el ejercicio del poder suspensiones de derechos indefinidas reformas a la legislación penal que vulnera la convención americana sobre derechos humanos en ámbitos como los plazos de detención preventiva o la aprobación de jueces sin rostro sobre los que esta comisión ya se pronunció recientemente en el caso americano y sobran los precedentes de la corte interamericana sistemas de compras públicas fraccionados y opacos que se apartan de la convención interamericana contra la corrupción cambios en los elementos de los sistemas electorales afectando directamente la proporcionalidad el pluralismo y por ende se desnaturaliza la democracia limitación de la autonomía municipal y al derecho a la participación y aún más frente a una reforma constitucional en curso que le permitiría al ejecutivo modificar la constitución en minutos sin la menor participación ciudadana violentando los principios más elementales del constitucionalismo democrático con claras posibilidades de materializar aún más retrocesos en materia de derechos humanos incluso contra la convención americana sobre derechos humanos más debilitamiento de instituciones de control y sobre todo terminar de una vez con la independencia judicial ya en coma ser consecuente con el derecho constitucional independientemente de quien sea el gobierno es lo que nos trae hoy aquí pues esta historia salvadoreña ya la transitaron otros países de la región y ningún constitucionalista debe apartar la mirada para concluir señores y señoras comisionados y presentes a esta comisión pedimos uno solicite al estado salvadoreño deseche el cambio constitucional que modifique el procedimiento de reforma contenido en el artículo 248 dos solicite al estado dar cumplimiento a lo instado por esta comisión en el informe sobre estado de excepción y derechos humanos en el salvador particularmente sobre el cumplimiento del plazo razonable y recurso efectivo relacionado con los ades corpus en cumplimiento con los derechos de garantía judicial y protección judicial de la convención americana sobre derechos humanos tres dentro de la política de priorización de casos de esta comisión se tenga en cuenta los casos individuales sobre la independencia judicial en el salvador que se encuentran en trámite ante esta comisión relacionado con la destitución de los magistrados de la sala de lo constitucional ocurrido el primero de mayo de 2021 y el cese masivo de jueces ocurrido el mismo año por el impacto que tiene en el sistema democrático salvadoreño cuatro que la preocupante ausencia del estado salvadoreño este día se recoja en el comunicado que la comisión emita al final de este periodo de sesión y cinco que incorpore al salvador en el capítulo 4b de su informe anual muchas gracias perfecto muchísimas gracias por el uso de la palabra por estas informaciones tan importantes que ustedes nos han entregado yo quisiera comenzar dándole la palabra a mi colega José Luis Caballero quien es el segundo vicepresidente de la comisión interamericana de derechos humanos gracias presidente un gusto estar acá con el comisionado vulcan con el director especial con la secretaria y secretaria ejecutiva junta con esta mesa de la comisión interamericana un gusto también saludarles esta mañana lamento mucho lo primero que tengo que decir lamento mucho la ausencia del estado de salvador en esta audiencia me parece me parece que no abona a la posibilidad de brindar información ante la comisión interamericana y es lamentable fíjense que yo quiero hacer tengo tengo un par de preguntas y un poco más y le agradezco al comisionado Bernal esta oportunidad también como presidente de la mesa hay un tema que está cruzando el constitucionalismo contemporáneo ahora mucho en la región que tiene que ver con tanto con la con esta idea de sustitución de la constitución desde aquí el profesor Anaya hablaba de tocar estas cláusulas pétreas de relativizar las formas aún más que con cierta quizá la expresión sea ligereza se utiliza para reformar la constitución la constitución en cláusulas pétreas pero la constitución para la protección de derechos humanos y de la institucionalidad democrática y luego esta otra forma también de la debilidad que tiene quien puede controlar una reforma legal o constitucional estos dos temas que a mí me parecen muy preocupantes y que y que están debilitando ahora el constitucionalismo para los derechos humanos en buena parte de la región se hacen aquí presentes y quiero preguntarles la primera es hay que que garantías podrían encontrarse ahora o cómo digo a lo mejor ya ya de alguna manera se expresaron pero hay alguna manera además de esta recomendación de priorizar casos individuales para focalizar desde dentro la independencia judicial cómo podría fortalecerse hay alguna iniciativa social civil está viendo la carrera judicial hay un viso de independencia por ejemplo de la designación que puedan evitar que los jueces magistrados sean cortados por el poder político y económico también pero político mayormente ahora en segundo lugar que si esta si había un resquicio en en sede interpretativa para poder controlar una reforma a la constitución sobre todo esta reforma que toca cláusulas intangibles digamos así en esta reforma general hay alguna manera en que se pudiera controlar si hay una sustitución de la constitución que han estimado que estima los especialistas que estima la sociedad civil y una pregunta de lo que decía Sandra Santos porque no me quedó tan claro decía se alega que las desapariciones forzadas de personas bajo control del estado no puede ser objeto de revisión de control pero como si es una desaparición forzada de gente que está bajo control del estado no puede investigarse esto quisiera un poco más de claridad porque más de que es un tipo que está ahí claro a la vista de la desaparición forzada esas tres preguntas muchas gracias muchas gracias ahora quisiera dar la palabra al comisionado Arif Vulcan Arif por favor gracias thank you thank you jiu i'll give you my apologies i'll be speaking in english so i'll give you a few seconds to and i do apologize for not speaking in your language but i hope the interpretation will at least provide a counter thank you very much for this very concerning information which as you acknowledge the commission has been monitoring for several years i just have a couple of questions and more to clarify some of the issues that you've raised one you spoke about the dismissal of judges prior to the constitutional amendment which facilitated this i'm curious whether this was an isolated incident not necessarily isolated but whether this was done just simply through decrees or whether there have been legislative or yes legislative changes around the appointments processes and security processes removals all of those in this year around judicial independence have there been changes to that legislative framework that go beyond those incidents of dismissal so in other words are there long-term changes to the structure of judicial independence in el salvador the other question has to do with broadly speaking the democratic mandate of some of these changes and my colleague commissioner caballero touched on this where i come from my region the caribbean constitutional and i won't say reform constitutional change is a complicated process and it's not only about super majorities there are also often processes that require consultation you know consultation within the parliament or congress special committees consultations more widely with civil society in other words constitutional reform constitutional change is not something that can easily be rushed through even if a government has you know super majorities has any of that or do any of those safeguards exist in el salvador and particularly were there opportunities for civil society participation in terms of maybe at the consultative level or even voting at any because as well in my system we have for certain key what we call deeply entrenched provisions you actually need a referendum so do you have any of those safeguards and how were they treated and this is finally a bit perhaps you might consider it a bit off of what we're discussing but part of all of this process of course was the re-election that happened this year and forgive me for asking this but I just wanted to get a sense as well since we're talking about democratic democracy most broadly and there is a narrative around El Salvador of a popular mandate I'm curious about the extent to which at the national level these processes that involve elections are you able to comment on how free and fair those processes are electoral processes I mean if you can thank you very much muchas gracias comisionado vulcan ahora quisiera dar la palabra a la secretaria ejecutiva Tania Renón Gracias comisionado Bernal y me da mucho gusto saludar a las organizaciones de la sociedad civil a los profesores y las profesoras constitucionalistas al ex magistrado Rodolfo González me da mucho gusto tener esta conversación que tiene un nivel técnico por el cual también lamento la ausencia del estado porque en los diálogos interamericanos que hace la comisión en los periodos de sesiones son la gran oportunidad para comentar técnicamente los elementos que hoy ustedes nos traen a la conversación mi pregunta es está formulada a partir del proceso histórico en El Salvador y mi pregunta es ¿dónde están y qué ha pasado? es decir quisiera saber en primer lugar por qué las personas del tribunal constitucional no se sienten incómodas aparentemente que no están aquí por qué están los profesores constitucionales pero ante una reforma legislativa por qué no están los magistrados constitucionales porque vamos a presenciar en algunas horas otra audiencia de otro país y bueno ustedes verán que hay una movilización entonces yo me pregunto ¿dónde están las personas del tribunal constitucional si es que acaso se sienten incómodas por una reforma que ustedes nos traen alarmantemente a la mesa? y lo segundo la segunda pregunta es ¿qué ha pasado? porque tras los acuerdos de paz en El Salvador una de las cosas que El Salvador se ufanaba mucho era de los nuevos procesos judiciales constitucionales la reforma judicial penal el Consejo Nacional de la Judicatura entonces ¿hay alguna evaluación que nos pueda dar cuenta de que esta reforma es urgente porque aquello que pasó hace 30 años no 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 funciona de alguna manera entonces ¿es necesario hacer reformas de esta naturaleza? o sea me falta como un trozo de entendimiento de por qué viene esta reforma aquí especialmente tras una reforma aparentemente reciente que fue tras los acuerdos de paz en El Salvador quisiera conocer también cómo se configura la participación de la sociedad civil si hay parlamentos abiertos si hay conversaciones abiertos con la sociedad civil que puedan comentar y finalmente saber cómo el Tribunal Constitucional de El Salvador le da seguimiento a sus propias recomendaciones es decir ha marcado presentes importantes en habeas corpus que tenemos citados en el reciente informe de El Salvador el habeas corpus sobre hacinamiento carcelario del 2014 el habeas corpus sobre acceso a la salud del 2015 del 2005 perdón entonces me pregunto si el Tribunal Constitucional le da seguimiento a sus propias resoluciones quién le da el control al Tribunal Constitucional para dar seguimiento a sus propias resoluciones muchas gracias comisionado Bernal muchas gracias secretaria ejecutiva le quisiera dar la palabra no sé si la secretaria ejecutiva de asunta quiere hablar y luego el relator especial para libertad de expresión muchas gracias señor presidente luego de dar un saludo a las personalidades que están dando su presentación ante la comisión quisiera un poco hablar de lo que es el plan estratégico de la comisión 2017-2023 que tiene en el aspecto de monitoreo un enfoque adicional al monitoreo estructural y de situaciones de derechos humanos a un monitoreo preventivo desde esa perspectiva de la prevención ustedes han estado han presentado una serie de informaciones que dan cuenta de riesgos a la institucionalidad democrática de El Salvador respecto de esos riesgos que ustedes están planteando qué elementos de variables ustedes indicarían y cuáles serían acciones que ustedes considerarían que la comisión pudiera realizar a la manera de una alerta temprana frente a esta situación que se estaban planteando entonces ese sería como un punto específico para sumarme a lo que ya se ha planteado en la mesa muchas gracias con la venida del presidente de la sesión saludando a la comisión y muy especialmente a la sociedad civil peticionaria a esta audiencia sumándome al lamentar la ausencia del Estado en esta audiencia yo acude a esta audiencia porque estimo que hay una relación virtuosa entre institucionalidad democrática y libertad de expresión si uno analiza la carta democrática interamericana se requiere institucionalidad democrática para plenas garantías a la libertad de expresión a la par que la libertad de expresión es en sí mismo un derecho que contribuye a la protección de la institucionalidad democrática y ustedes nos traen una conversación que es trascendente una propuesta de reforma que es aguda y mi primera pregunta va dirigida a cómo consideran que está el debate público en El Salvador con respecto a esta reforma cuando se hacen reformas constitucionales o se emprenden reformas constitucionales de este calado uno tendría una expectativa de que la academia esté vigorosamente activa los medios de comunicación partidos digamos de oposición y de gobierno que haya una conversación cómo estiman que está esa conversación que están trayendo digamos al seno de la comisión lo segundo hicieron referencias particularmente a Bias Corpus digamos que tiene mucha relevancia particularmente un estado en el cual se mantiene un estado de excepción pero quisiera preguntarles sobre todo aprovechando que hay profesores de derecho constitucional en El Salvador si en el histórico de la sala de lo constitucional ustedes identifican decisiones que sean paradigmáticas o relevantes en materia de libertad de expresión y si desde la reforma o el cambio de composición mejor de 2021 advierten algún tipo de regresión al respecto o decisiones que puedan digamos que estén también sobre la materia de libertad de expresión el tercer punto que quisiera preguntarles es cuál es el rol que ocupa o ha ocupado históricamente la sala de lo constitucional en lo que llamamos control de convencionalidad en El Salvador y la última pregunta está relacionada con cómo estiman el acceso a la información judicial y la transparencia judicial si pudiera ser tanto en este hito del 2021 y en cierto contraste si lo hubiera con respecto a después del 2021 muchas gracias presidente perfecto muchísimas gracias por las preguntas a mis compañeros de panel yo tengo unas preguntas y unos comentarios que hacer yo creo escuchado con atención lo que ustedes han puesto sobre la mesa y es decir quisiera advertir varios asuntos de discusión uno al que digamos desde el punto de vista del derecho comparado yo no le veo mucho problema que es la reelección inmediata una reelección inmediata por ejemplo en este país o en otros países la práctica de una reelección inmediata y yo enfatizo lo de una reelección inmediata no es problemático y la teoría constitucional siempre lo ha dicho a veces los periodos de los presidentes son muy cortos cuatro años quieren cumplir un plan de gobierno etcétera y una reelección inmediata no altera un modelo de constitucionalismo democrático lo que es capaz de deteriorar el constitucionalismo democrático es uno la reelección presidencial indefinida que eso lo dijo muy bien la corte interamericana de derechos humanos en la opinión consultiva y también yo lo tengo escrito por ahí en muchas partes incluso en el libro que antes se había citado y que versaba el caso de Ecuador claro la diferencia entre el presidencialismo y una dictadura decía O'Reilly es que en el presidencialismo uno sabe el presidente cuando se va el problema no es el problema es cuando uno no sabe cuando el presidente se va es decir que puede haber esa posibilidad de reelección indefinida ahora dos reelecciones ya empieza a ser muy complicada la cosa ¿por qué con dos reelecciones empieza a ser muy complicada la cosa? eso lo ha dicho la corte constitucional colombiana en la sentencia de 1910 la S141 de 2010 en la que analizó la segunda reelección la propuesta de reforma en la segunda reelección y yo también lo tengo escrito ¿por qué empieza a ser muy complicado? pues porque el presidente después de un término ya tiene posibilidad de nombrar a todas las personas que están en el sistema de pesos y contrapesos y también tiene la posibilidad pues de aglutinar más poder y de ser casi que inderrotable en cualquier en cualquier tipo de elección entonces de momento lo que yo veo que ha pasado en El Salvador es una reelección inmediata yo entiendo que sea discutible la manera como se pasó de la prohibición a la permisión pero digamos hasta ahí no hay un abuso del constitucionalismo hablando de derecho constitucional comparado es difícil concluir que de eso hay un abuso del constitucionalismo ahora hay otras cosas de lo que ustedes han planteado que si podrían quizás implicar un abuso del constitucionalismo que es un término que utiliza mi colega David Landau de la Florida State University ¿cuáles son esos asuntos? uno que eventualmente quien hace el control de constitucionalidad no pudiera utilizar una doctrina como la doctrina de las reformas constitucionales inconstitucionales para poder declarar una reforma que sea tramitada de manera expresa sin discusión y que al final termine con una reelección indefinida eso sería muy problemático un segundo aspecto que veo yo problemático es algo que dicen ustedes que es una posible captura del poder judicial honestamente si les digo con toda honestidad mi reacción a lo que usted señalaba y es la reducción del número de demandas pues uno no podría de allí solamente colegir que hay una captura del poder judicial tiene que haber más datos y por eso quisiera preguntar acerca de esos datos que serían indicativos de una captura del poder judicial que si sería preocupante porque al final digamos lo que en América Latina nos defiende a nosotros de la desnaturalización del presidencialismo y del abuso constitucional es que exista un poder judicial es que uno pueda decir como aquel molinero famoso que se opuso al rey Wilhelm todavía hay jueces en Berlín al final hay un juez que va a decir mire esta reforma constitucional desfigura la constitución ya no queda la constitución tras esta reforma por eso esa reforma es inconstitucional y en ese sentido pues quisiera yo pedir un poco más de información acerca de esa pues de esa evaluación de la de captura del poder judicial ahora otro asunto y perdón que me extiende pero este tema es un tema apasionante otro asunto es el de la aprobación de reformas la aprobación de leyes y aprobación de reformas como decimos nosotros en Colombia a pupitrazo es decir que no haya deliberación previa yo sé que nadie ni siquiera una corte constitucional puede convertirse en un en un tutor de los congresos en el sentido de exigirles mínimos de deliberación mínimos de calidad de argumentos cantidad de tiempo para liberar eso no eso es imposible de poner pero si resultaría preocupante una práctica constante de reformas que se pasen sin discusión yo en algún en alguno de mis trabajos he dicho que cuando las cortes controlan la constitucionalidad de las reformas constitucionales por asuntos de fondo por asuntos de fondo cuanto mayor es la deliberación de una reforma menos intenso debe ser el control de la corte cuanto menor sea la deliberación de la reforma más intenso debe ser el control de la corte entonces yo quisiera además de la pregunta anterior acerca de la de las afirmaciones cuál es el supuesto fáctico que sustenta la afirmación de captura del poder judicial y sobre todo captura de la sala constitucional quisiera también preguntar sobre el supuesto fáctico acerca de la idea de que se pasan reformas constitucionales sin que exista una deliberación democrática que le confiera una legitimidad política a esas reformas es decir no hay ninguna corte interna ni ninguna comisión internacional que pueda ser tutor de un legislador pero si resulta preocupante que en términos de democracia deliberativa las reformas se pasen a pupitrazos es decir eso eso es otra forma de alterar el constitucionalismo de desnaturalizarlo de que exista abuso del constitucionalismo entonces esas serían mis preguntas muchas gracias muchas gracias a todos y todas por sus comentarios que nos permiten profundizar y aclarar algunas de las cuestiones que planteamos bueno voy a referirme rápidamente al tema relacionado a la reelección presidencial y bueno voy a dejar luego que las y los constitucionalistas también explique mejor pero el primer problema de la reelección presidencial en el salvador bueno es que se encuentra prohibida en la constitución y la segunda es que de alguna manera se ha legislado en beneficio propio es decir la reelección quizás no sea contraria al constitucionalismo comparado pero si debe verse digamos contrario al constitucionalismo como el cambio de reglas aplicables al mismo presidente al incumbente en relación a a los a la a la problemática más más amplia de lo que ha venido pasando en el salvador sobre la independencia judicial bueno primero lo que lo que estamos planteando aquí en torno a cambios en la constitución y retrocesos en la sala de lo constitucional forma parte de un esquema más amplio de debilitamiento democrático y de la institucionalidad en el salvador que las organizaciones que estamos aquí las y los expertos lo hemos documentado tenemos varios varios informes que amplían lo que aquí estamos planteando primero la antes de discutirse reformas a la constitución se dieron en el salvador dos momentos importantes que marcaron el inicio de la cooptación del sistema judicial estos esto se ha dado por cambios legislativos es decir se han dado cambios en las en las leyes que tienen impactos a largo plazo estos han sido cambios en la ley de la carrera judicial en la ley de la carrera fiscal y segundo se han dado se han dado cambios de hecho en las prácticas de selección de autoridades judiciales es decir de magistrados y magistradas de las altas cortes el procedimiento para para nombrar magistrados y magistradas de altas cortes no ha tenido cambios normativos es decir la legislación no se ha cambiado pero si se ha modificado digamos en la práctica la forma como la asamblea legislativa selecciona a estos magistrados y magistradas y además en la práctica también se ha dado una menor participación de la sociedad civil menos acceso a conocer como la asamblea legislativa está eligiendo a magistrados y magistradas y esto lo vimos porque hace unas semanas se eligió a otros miembros de la corte suprema es decir esto ha venido ocurriendo ha habido cambios legislativos y cambios de prácticas muy importante segundo también la cooptación del sistema de justicia se ha dado a través de otros mecanismos por ejemplo las modificaciones a la ley de la carrera judicial llevaron a dos situaciones muy preocupantes la primera fue un retiro obligado un retiro anticipado forzado un retiro forzado de un tercio de todos los jueces y juezas del país esto se dio a partir de los cambios como digo en la ley de la carrera judicial y luego se implementó una práctica de traslados de funcionarios a discreción de la corte suprema de justicia que se ha usado como un mecanismo de castigo aquellos jueces y juezas que no que no que no se sacaron del sistema es decir que no fueron que no fueron sujetos del retiro obligatorio se quedaron dentro del sistema aquellos que han tenido una actividad que han sido más vocales o que han tratado de resistir a la digamos a la cooptación del sistema de justicia han sido trasladados y entre otras medidas que resultan arbitrarias y finalmente también sobre si en El Salvador hay un debate hay una conversación pública alrededor de una reforma constitucional tan profunda como la que aspira el ejecutivo la respuesta es no y eso es precisamente una de las grandes preocupaciones por las cuales traemos esta conversación a este foro no hay debate por dos razones lo primero es que en El Salvador ahora hay un miedo muy instalado en la población de no querer digamos tener voces disidentes sobre lo que el ejecutivo plantea hay un ambiente de que pueden tenerse represalias por participar en el debate público sobre todo si se va a controvertir lo que el ejecutivo está planteando segundo bueno estos temas parecen ser como todavía de un sector muy reducido de academia no es fácil llevar estos temas a un debate digamos más de sectores más amplios pero sobre todo la razón es que hay mucho miedo y la segunda razón es que esta conversación sobre los cambios normativos se está dando muy a puertas cerradas es decir el ejecutivo no está dando toda la información ni tampoco el congreso de El Salvador está dando toda la información necesaria ni está abriendo canales de participación que posibiliten que la sociedad civil y la academia pudieran opinar y contribuir gracias voy a abordar rápidamente algunos de los temas que se han planteado primero el comisionado caballero preguntaba que si hay en El Salvador algún requisito para controlar una reforma a la constitución en teoría sí inclusive ya cuando teníamos una sala constitucional legítima se pronunció sobre la inconstitucionalidad de forma sobre al menos tres procesos constitucionales o sea en teoría sí inclusive se pronunció muy debatido por cierto sobre una inconstitucionalidad de fondo pero en fin digamos pero todavía no estaba ratificada como explicó el ex magistrado González en El Salvador una legislatura acuerda la reforma y la siguiente legislatura debe ratificarla entonces antes de ser ratificada se declaró una inconstitucionalidad por aspecto de fondo el problema es que actualmente en El Salvador desde el 1 de mayo del 2021 en la práctica como se decía no hay control constitucional entonces es casi digamos iluso digamos pensar que las personas impuestas como magistrados el 1 de mayo del 2021 vayan a ejercer un control constitucional y voy a poner un ejemplo y esto va muy en línea con lo que planteaba el comisionado Bernal Pulido es que para tener claridad sobre cuál es la situación real de la ausencia de control constitucional en El Salvador por ejemplo se señaló por el ex magistrado González ya se acordó una reforma al artículo 248 que es el donde está prevista la forma de cómo se reforma la constitución actualmente con la intervención de dos legislaturas continuas proyecto de reforma es que la misma legislatura puede acordarlo y ratificarlo y eso podría suceder me disculpan en cuestión de minutos yo sé que en los esquemas constitucionales es decir no debe de haber debate pero en la práctica el funcionamiento digamos de las legislaturas dominadas por el oficialismo es que la mayoría de los casos se resuelven por lo que ya señalaba Leonor con dispensa de trámites o fast track entonces una reforma se aprueba acuerda a las 9 de la mañana hacemos un break para tomarnos un café y luego a las 10 de la mañana está ratificada la reforma ese es el riesgo entonces en la práctica y veamos un ejemplo real a ese acuerdo de reforma del artículo 248 aprobado el 29 de abril de este año ya se presentaron desde mayo y junio de este año varias demandas de inconstitucionalidad y a la fecha esas demandas están engavetadas las personas impuestas en la sala de lo constitucional no han resuelto ni siquiera sobre la admisibilidad o procedencia de esas demandas ni siquiera a trámite no las han admitido a trámite después de haber pasado ya prácticamente seis meses entonces nos está dando el panorama de qué es lo que en la realidad puede ocurrir otro tema que nos señalaba que nos señalaba el comisionado Vulcan los cambios constitucionales generalmente son muy complejos definitivamente lo que pasa es que en El Salvador la historia ha sido que salvo desde el 2018 antes los cambios constitucionales se hacían prácticamente en dos días sin ningún debate público sin ningún debate público inclusive no fue sino después de algunas sentencias de la sala de lo constitucional que se determinó que la lógica de la intervención de dos legislaturas es que exista por así decirlo un referéndum implícito que la gente va a votar a favor de aquellas personas que están en favor o en contra de la reforma sin embargo eso ya en el 2024 ya se rompió porque la última reforma acordada fue el 29 de abril después de las elecciones legislativas y por lo tanto nadie nunca se planteaba en el debate si iba a haber reforma del 248 sino que fue un tema que se emitió a la sorpresa nos pregunta la secretaria ejecutiva doña Reunón Pance que por qué no están aquí los magistrados constitucionales pues bueno yo en realidad creo porque ellos en realidad son operadores políticos del ejecutivo entonces esa es la realidad saben que aunque ya tienen casi tres años y medio la única sentencia relevante que básicamente han emitido fue la de la reelección presidencial y ahí es como que no existiera y además del tema de que no resuelven pues que efectivamente no resuelven no por qué entonces yo creo que no no están aquí presentes porque hubiera sido digamos muy penoso haberse presentado quizás como parte de la delegación del ejecutivo no los magistrados constitucionales así que forman parte definitivamente de este sistema y para terminar que la práctica de una reelección inmediata no altea del modelo del constitucionalismo democrático pues sí en teoría no pero eso va a depender entenderíamos del sistema que cada país elija por ejemplo en El Salvador solamente de 14 constituciones no hemos llegado a las más de casi 30 que tiene Bolivia vamos por la número 14 solamente en una constitución está estaba permitida la reelección presidencial porque el pedido presidencial era de dos años y estaba permitida solamente una reelección pero de ahí todo el constitucionalismo salvadoreño es prohibición absoluta de la reelección inclusive hay una expresión que está desde la constitución de 1841 ya voy terminando que me encanta dice que el pedido presidencial antes de edad de cuatro a veces de cinco años y dice comienza y termina el 1 de junio y quien está en el cargo dice no puede permanecer en el mismo y eso lo voy a poner en mayúsculas y negritas y cursivas dice ni un día más la frase es contundente entonces la ingeniería constitucional salvadoreña si bien es cierto que en teoría quizás una reelección dependiendo de los pedidos presidenciales no sería perjudicial la selección salvadoreña fue igual que por ejemplo Guatemala o igual que México es no hay reelección presidenciales inmediatas y todavía más digamos en Guatemala o en México que absolutamente si alguien es presidente ya no vuelve a ser en la vida pero ahora está en Costa Rica para poder volver a ser presidente hay que dejar pasar dos pedidos de la selección de la ingeniería constitucional salvadoreña fue no reelección presidencial inmediata y sobre todo la forma de cómo se hizo el cambio la mutación constitucional y legítima fue a través de un tribunal impuesto en un proceso de carácter concreto y no de efectos generales emitida la resolución de oficio nadie le pidió a la sala de lo constitucional que examinara la legitimidad o no de la reelección presidencial sino que dijo bueno aprovechando este caso que no tiene nada que ver con el tema voy a revisar la jurisprudencia constitucional que dice que la reelección está prohibida y la voy a examinar y lo hace totalmente de oficio creo que me quedo hasta ahí y dejo a las compañeras no le escuchamos disculpe voy a aprovechar para precisar un poquito en el procedimiento de reforma constitucional y el control que ya se ha ejercido que se ejerció por un tiempo y se ha dejado de ejercer sobre sobre esta la reforma constitucional y eso puede creo que puede aclarar algunas de las preguntas que se han formulado la primera legislatura de tres años aprueba el acuerdo con la mayoría de mitad más uno de los diputados luego vienen unas elecciones que configuran la segunda legislatura y la segunda lo ratifica con dos tercios de los votos de los diputados el control de constitucionalidad que se había ejercido sobre los acuerdos de reforma no los ratificados porque eso ya forma parte de la constitución y no ha habido declaratoria de inconstitucionalidad de normas constitucionales en nuestro país pero sí por vicios de forma se había dicho que si no se garantiza la participación popular en esta especie de consulta popular el pueblo sabiendo ya en el momento que va a las urnas para configurar la segunda legislatura la que con dos tercios va a ratificar la reforma el pueblo sabiendo ya el contenido preciso de los artículos que se pretenden cambiar y en qué sentido se pretenden cambiar entonces se proyecta se pronuncia entre otros elementos que tomen en cuenta para elegir los diputados los posicionamientos que los partidos y los candidatos a título individual toman respecto de la reforma constitucional ya acordada eso se eliminaría desde el momento que una misma legislatura sin participación popular puede hacer los cambios a la normativa y es fundamental no es un tema de mayoría si un partido o una coalición integrante que llega a tener mayoría en la asamblea tiene el control y hace los cambios el problema es en el procedimiento desde el acuerdo de reforma y la ratificación del acuerdo de reforma y ahí se había estado ejerciendo control pero esto se estaría nulificando con el acuerdo acordado en este momento y estaría pendiente de ratificación si bien la reelección en algunos países la permite nuestra constitución no solo no solo en el artículo 154 que ha mencionado el profesor Anaya sobre que no se puede estar ni un día más sino que como decía en mi intervención hay disposiciones que se refieren a la pérdida de los derechos de ciudadanía hay habilitación para que la asamblea desconozca a quien habiendo concluido su periodo presidencial pretenda continuar en el poder hay en el ejecutivo quiero decir hay prohibición de que se reforme la constitución en los artículos que se refieren a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república es decir hay seis disposiciones constitucionales que van en el mismo sentido de impedir la reelección y esto es lo que se ha cambiado en dos preguntas puntuales sobre el seguimiento de los fallos si siguiendo el ejemplo de la corte interamericana de derechos humanos la sala constitucional ya había iniciado esta esta forma de seguimiento de los fallos mediante justamente audiencias y resoluciones de seguimiento la sala 2009-2018 que yo integré había hecho seguimiento de pronunciamientos emitidos por las integraciones anteriores de la sala y la sala 2018-2021 que en realidad debía haber llegado hasta 2027 pero fueron inconstitucionalmente destituidos los magistrados también habían realizado seguimientos los actuales titulares no muestran interés en dar seguimiento justamente porque para eso se requiere como ustedes saben muy bien un principio de lealtad institucional que el que ocupa el cargo sepa que está respondiendo a los intereses del Estado y del ordenamiento y de la Constitución cosa que en este momento nosotros no lo vemos y finalmente sobre la petición del comisionado Baca relativo hacia el control de convencionalidad si bien no se ha entendido en esos términos en nuestro país sí que se ha ha tenido cabida la tesis del seguimiento de la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la sala constitucional y muy marcadamente en los temas de libertad de expresión justamente desde ella por supuesto dado que es un pronunciamiento vinculante para todos los poderes públicos y los tribunales del país pues hay un seguimiento prácticamente de todo el poder judicial de todo el órgano judicial a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aunque no se ha tenido en esos términos una anulación de una ley por inconvencionalidad sí es cierto que se ha señalado que no sólo la jurisprudencia relativa a El Salvador es vinculante para la sala constitucional y para todos los tribunales por supuesto bajo este principio de lealtad institucional que he mencionado antes se doy la palabra a mis compañeros bueno mi nombre es Sandra Santos como lo decíamos al inicio quería responder algunas interrogantes relacionadas a los avias corpus de hecho hemos participado en varios en la elaboración de varios informes en donde hemos revisado una muestra muy representativa de más de 600 resoluciones de la sala de lo constitucional en donde notamos un retroceso gravísimo en cuanto al acceso a la jurisdicción constitucional por ejemplo lo decíamos al inicio hay casos de especial gravedad como las desapariciones forzadas en donde la sala cierra la puerta al demandante o al peticionario porque es cierto que en nuestra ley especial en la ley de procedimientos constitucionales hay un artículo que es el artículo 13 que hace referencia a los asuntos de mera legalidad entonces la jurisprudencia previa decía un asunto de mera legalidad es algo que no tiene relevancia constitucional en la idea que si es un asunto civil o mercantil o administrativo que decidirles competencia de otros tribunales es una mera inconformidad del demandante que no deberá ser resuelta por los magistrados de la sala pero en casos estamos viendo en este análisis de casos específicos que la sala la sala actual considera que por ejemplo una desaparición forzada un patrón de desaparición forzada es un asunto de mera legalidad lo cual como profesores de derecho constitucional y aquí habemos miembros que participamos estuvimos en la sala de lo constitucional no es cierto que una desaparición forzada sea un asunto de mera legalidad o una mera inconformidad de un demandante y nos referimos no solo a una demanda son cientos de demandas en los que se describen en los hechos este tipo de patrones pero la sala lo que hace es contestar en una resolución de rechazo de entrada diciendo que se trata de un asunto de mera legalidad y por lo tanto es improcedente cuando leemos esas resoluciones la sala no explica por qué este cambio tan abrupto de su jurisprudencia simplemente no lo justifica no hay no cumple con el deber de motivación de las resoluciones me parece que preguntaban que cuál ha sido la cómo el tribunal revisa sus precedentes o cómo le da seguimiento pues no no hay ningún seguimiento estos informes que se han publicado sobre estos retrocesos en la jurisprudencia no sólo en el contexto del régimen de excepción sino desde antes desde que se destituyeron a los magistrados el primero de mayo del 2021 no ha habido ninguna reacción por parte de los magistrados de la sala ya no han habido eventos públicos en donde ellos expliquen las estadísticas de su tribunal o expliquen las resoluciones más importantes emitidas de manera anual no hay ninguna reacción ni a nivel institucional ni tampoco en ningún medio de comunicación cedo la palabra solo voy a apuntar dos cosas uno la popularidad por supuesto no justifica de ninguna manera las vulneraciones de derechos humanos ni la eliminación del sistema de frenos y contrapesos y hay una reforma importante en el sistema electoral salvadoreño que impide que se concreten los principios de pluralismo de participación en el salvador y la por supuesto la proporcionalidad que ha quedado muy alejada valdrían una sola audiencia para exponer todos los efectos de los cambios en el sistema electoral y sobre el tema de dispensas de trámites para que tengan una idea entre el 31 el primero de mayo del 2021 y marzo del 2024 en tres años posteriores se presentaron alrededor de 400 dispensas de trámite que fueron aprobadas por la legislatura eso significa aprobadas por supuesto porque venían promovidos por el ejecutivo eso significa que la dispensa de trámite hoy en día es la principal instrumento de aprobación de la legislatura y esto representa que no existe un debate legislativo tan necesario en la democracia solo quiero finalizar con otro ejemplo la dispensa de trámite con la cual fue aprobada el acuerdo de reforma constitucional se emitió a la 1 y 24 de la tarde de un 29 de abril y a las 3 y 29 dos horas después estaba siendo acordada la reforma constitucional me quedo aquí buenos días mi nombre es Gabriela Santos profesora y directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana en respuesta a lo que decía el comisionado caballero sobre las iniciativas desde la sociedad civil desde hace años la sociedad civil ha insistido en tener baremos para garantizar la idoneidad la independencia la imparcialidad así como procesos de veeduría que lamentablemente no siempre han tenido eco sin embargo hoy en día existe un retroceso más evidente ya no es posible ni siquiera poder participar de manera activa en los distintos procesos que tienen repercusiones en todas y todos también respecto de lo que decía la secretaria ejecutiva la participación de la sociedad civil hoy en día no existe también en relación a la consulta que hacía el relator lamentablemente no solo porque hay miedo y mucha desconfianza en las instituciones sino también porque los canales están cerrados hay una política de opacidad no hay vías de participación y la academia y la sociedad civil no solo no son escuchadas sino también son estigmatizadas y criminalizadas acá hemos estado hablando sobre la posibilidad de reformas institucionales que transformarían la institucionalidad pero lo cierto es que han existido muchas reformas como ya hemos escuchado con dispensa de trámites que han trastocado toda la institucionalidad a nivel legal de reformas legales y como población hemos atestiguado reforma tras reforma la modificación de nuestros sistemas del sistema electoral del sistema penal y procesal penal del sistema judicial sin que exista ni un mínimo de garantía de control por la misma captura de todos los órganos e instancias y porque los recursos y procesos que deberían de ser garantizados lamentablemente han quedado en papel perfecto muchísimas gracias por ajustarse estrictamente al tiempo que teníamos yo creo que tenemos todavía algunos minutos por si hay algún comentario adicional de parte de la sí por favor muchas gracias muchas gracias vamos a el presidente de la de esta audiencia concluirá la la sesión pero yo quisiera recordar el artículo 63 del reglamento de la comisión interamericana de derechos humanos en el que a la letra dice el estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la comisión informaciones testimonios o pruebas de cualquier carácter dicho estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la comisión gracias comisionado bueno muchas gracias y muchas gracias a ustedes por estar aquí portarnos esa información tan pertinente yo le solicito que si ustedes quieren enviar alguna ampliación o los documentos en donde conceda la información que ustedes trajeron que nos lo hagan llegar por los canales oficiales a la comisión para darles debido trámite muchísimas gracias y que tengan un muy buen resto del día muy amable gracias